¿Qué te enamoró de mí? Bueno, pues lo primero, que es lo primero que te llama la atención de una persona cuando la ve, pues el físico, y en este caso, pues no solo me llamó la atención, me deslumbró, yo me lo recuerdo, que dije, Dios, y además, a la vez, la simpatía, porque la conocí en una situación donde estaba con amigas, se estaban divirtiendo y tal, y me llamó mucho también la atención, la simpatía, y luego me llevó a llamar la atención, que yo le mandé señales y vi que ella era receptiva, y eso también, porque es lo que estaba contando antes. Y luego ella, que fue muy desinhibida y vino a buscarme, vino a buscarme, y digo, ¿qué cara tiene esta? Va a tener 22 años.